al hola mis furros y no furros sean bienvenidos a este nuevo capítulo de let's try hero advent let's go el segundo capítulo de let's try qué cosas no tiene la vida ya el segundo sí disculpen que no puede estar subiendo vídeos últimamente pero a la vida me tiene ocupada chicos me tiene metido ocupada obviamente no tiene nada que ver con que no me ha organizado bien ni ni nada por el estilo obviamente la existencia misma no soy yo pero bueno en el capítulo anterior descubrimos pasó wea de que estamos felizmente con nuestro compañero de cuarto y el chamuco nos tocó y nos metió cristales por ser tan confiados y ahora estamos en un isekai donde somos furros let's go y tenemos está madame con nosotros madame coneja y toca ver qué ocurre a ver qué cosas pasará qué misterios sabrá cuando será tu gran noche así que toca continuar tuve consejos de uno de los creadores del juego porque si me están mirando me siento me siento observado por ellos y me dijeron que con la tecla l puedo ver el menú a su madre es verdad que es esto fenrir ahí somos pobres qué cosas no tengo ojos bando dos puntos de confianza cero en timidez cero en corrupción cero en fuerza cero en dureza cero en agilidad cero en intelecto joder tenemos todo en cero qué triste amistad de alex cero de cody cero de matt cero de ray cero amor de esos cuatro también en cero es verdad ya me nos toqueó fenrir ya me pidió ruta y me pidió a ray no tengo ni la menor idea de quién sea ray pero supongo que cuando lo vea sabré quién será ray así que let's go hp de 10 ataque wow tengo dos de daño qué triste defensa cero evasión oh dios santo tengo mucha evasión mis probabilidades de golpear es de 32 eso no suena muy alto y probabilidad crítico 19 soy fenrir es una amalgama muy triste de de fuerza la verdad que pena lo que vamos a continuar ya 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 quiero dejar de ser el tonto por dios ay ella saqué de su cabeza ella venía a su cabeza tímidamente la preocupación ahora es represado por su sonrisa sonrisa cálida en su rostro a madama lisa hola digo que siempre es siempre escuchado sobre sueños que esconden este mensajes ocultos y yo nunca creí en eso tanto aún así es verdad otra que me gusta que me dijeron que se veía letras amarillas o letras naranjas eran como trocitos extras para para dar un poco más de lore así que si lo veo supongo que le picaré es de gracia que estés bien comenzaba a tener miedo de lo peor cuando tú cuando tú no saliste de tu cama de que totales de tu cama a medianoche o algo así lo siento si te preocupé a lisa no me preocupó fenrir no hay ninguna consecuencia ahora ahora me mata no en plan bank toma mi pistola ahora te gustaría ni te hacia mí hacia el desayuno agradecidamente madame hay bueno después de lavar tus manos también es alisa te dirige tu plato uniéndote cortó un días de cortamente a la mesa de de la comida o sea el cuarto de comida sí 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 mientras este alisa te ayudaba a ayudar mientras alisa te ayuda a ti misma a sí misma sobre su desayuno tú me estés y bajos de tu plato tú puedes ver que había preparado diferentes carnes para ti en esta ocasión comida que rico yo también quiero en uno de los platos había dos rebanados de pan tostado con ligeros rebanados de carne frita y huevo en lo alto ok tosta tostadas de tocino básicamente de hecho alguna manera te recuerda hacia los huevos este cocidos con tocino en efecto que eso es como que eso es algo que te has visto antes huele delicioso tú no dudas en indagar justo adelante eso quizás este fue el mejor desayuno que tú has tenido en un buen tiempo ay qué rico qué buen desayuno esta 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 coneja si nos quiere esta madame digo eso y que tú estuviste durmiendo por todo un día entero así que probablemente sus platillos saben tan tan bien tú tienes un suspiro satisfecho después de tener tal rica comida en tal voracidad que lo has hecho veo que tú tienes bastante apetito tú no puedes evitar para sentirte avergonzado hacia la carcajada de alisa ella ha estado mirándote todo este tiempo ay pero madame no me mira así que me sonrojo eso es bueno significa que tú estás en mejor forma de que el otro día bueno tu cocina es realmente buena también madame digo qué la verdad sea dicha he estado teniendo he estado tomando más de lejos peores comidas así que tener algo así de bueno de alguna manera es impresionante ah tú me halagas fenrir aquí solamente son recetas de casa que he estado haciendo en un rato ya 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 veo de cualquier manera gracias por la comida madame de nada toma tanto como tú quieras también de hecho me está preguntando si tú no puedes hacerme un favor hacia mí un favor seguro qué es esto de qué es he usado la última de mis hierbas para hacer este la cena de la última noche tenía esperanza de que tú podrías este ayudarme a obtener algunas cuantas más esto podría ser este por tu salud también ajá sí probablemente pueda ayudar tú has sido tan amable hacia mí y no realmente he hecho mucho para repagarte vaya ellos este te crearon como un joven bastante responsable por lo que veo ay me está diciendo cosas no se preocupe madame yo iré por esas hierbas por usted digo me siento juzgado por una por una chiquita que está por allí ya no alisa mueve su cabeza y una una risita escapa de ella como sea quiero decir tú estás bastante bien no puede y no puede ser saludable estar este algo de aire fresco te irá bien no es saludable estar este dentro todos los días también tenía esperanza que podrías unirte hacia mí o tener algo de aire fresco de cualquier de esta manera mmm ella está en lo correcto he estado aquí por unos días ahora y no he hecho nada más que comer y dormir sí creo que de hecho podría realmente ayudar a aclarar mi cabeza encantador una vez que terminemos de cantader de 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 qué que acabo de decir ay dios santo no sé ni hablar en español una vez que terminemos de comer y hagamos los platos nos dirigiéramos afuera inmediatamente vale ay astra qué chulo no las escenas se haremos recogido unas cuantas hierbas este unas vallas salvajes y raíces tú tienes este alguna especie de donde tú viniste sí bastantes de hecho la verdad es que sí bastantes especias pero no estoy muy familiarizado con ellas no solíamos este yo no solía cocinar mucho en nuestro apartamento nosotros nuestro tú compartías este la casa con alguien un compañero quizás ya pero ella lo dejó caer ligeramente con una sonrisa tímida a través de sus ojitos a a a a a a no 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 nada como eso solamente compartimos un cuarto en el mismo apartamento mientras eso te hace avergonzarte se siente genial tener a alguien para tener a alguien para sacar temas como un padre podría espero que no esté tan preocupado desde que yo vine aquí tú fuiste traído aquí contra tu voluntad así que no hubo una manera de no hubo una oportunidad para advertirle aún así supongo que no hay una manera correcta para descubrir cómo viniste aquí de cualquier manera estás en lo correcto joder por más esto es cerca de alisa mientras ella definitivamente ella va caminando a través del camino de tierra moviéndose a través de los terrenos del bosque tú sigues este tú tú te mantienes sobre tus caderas en ello escaneando a través de los montones de árboles esperando ver alguna especie de vista de civilización cercana y dice que tú estás en el centro del bosque pero tan de lejos pero solamente tan de lejos de la civilización que tan lejos de la civilización está ella tú tienes alguna especie de comida de tu tú has tenido toda tu comida de los bosques señor madame solamente hierbas y especias la mayoría de las cosas este yo hago que crezcan las cosas yo hago que crezcan por mí misma wow tú tienes todo del bosque no hay este tiendas o pueblos a los que puedas ir hay una ciudad este a través este cruzándola al rango de la montaña desde aquí es la mitad de un día viajar a en en carroza carroza no carro supongo que sería mucho más largo incluso ir a pie qué más peligroso hay muchos animales hostiles allá afuera sí es cierto escuchando eso te hace un poco inseguro aún así tú no puedes evitar pero sentir curiosidad eso es un mundo furro en el que estás metido entonces ¿cómo serán los ferales actualmente? más salvajes y agresivos aquí estamos este es mi punto favorito del bosque tú solamente puedes encontrar la mayoría de las cosas que necesitamos justo en este claro wow alisa se recuesta bueno coloca su cesta hacia abajo sobre sus pies señalándote para agarrar este algo de de weas de madera cercanas de acuerdo hay cuatro cosas que necesitamos encontrar aquí deberíamos de hacer un trabajo corto si cada uno toma la mitad del trabajo necesitamos pétalos de flores algunas vallas raíces de fibra o algo así y hierbas salvajes vale deberíamos de obtener las vallas yo creo que las vallas es la opción correcta entre más este te mueves hacia los lados de entre más este las sombras se mueven para o bueno mientras tú vas limpiando ves muchas este plantas con reminiscentas de de algo que parecía de wea de venus no estoy seguro aquí se ven los flea traps y unas largas frutas que una cosa rara que cuelga de su boca o algo así ah aquí ya son cirrus mouse esto se usa esto usa glándulas de néctar para atraer insectos para atraparlo en su mandíbula ellas son este inofensivas para nosotros como sea siguen siendo pequeñas plantas para crafteo ok ellos podrían esconder este sus glándulas en el sentido de que su presa sea demasiado grande alisa demuestra pokeando una de de aquellas esto rápidamente se desinfla dejando un sonido fibroso salir de los pétalos cerrándose vaya la única manera de cosechar aquellas es más rápida que ellas wow ella definitivamente va agarra agarra las glándulas de aquello antes de que los pétalos puedan reaccionar a la madre que intenso wow es muy buena tú sigues este ahí inseguro tratando de procesar lo que solamente acaba todo lo que sucedió cuando la señorita coneja agarra la glándula de la fruta en su mano como si fuera un globo de agua toma tiempo y práctica hacer lo que yo hice pero por favor dale un intento vale tú puedes por el rato tratando de agarrar vallas ocultas en la manera en la que yo hizo a medida que tus intentos son fracasos pero al menos tú puedes mover tus brazos un poco más rápido quizás es porque tú te has vuelto más sutil cuando hacia la planta no estarían alertas millas lejos bien un punto de agilidad let's go ya no somos tristes ya tenemos uno wow sigamos siendo tristes sigue habiendo bastante cuarto ha dejado sigue habiendo bastante espacio en la cesta continuemos que tal si agarramos flores ahora si flores que bonito alisa te guía a través de una pequeña pila de rocas tú podrías ver unas cuantas flores floreciendo entre las grietas sus pétalos están dejándose caer sobre los bordes aquí ya son llamados morifols usualmente crecen en puntos rocosos como estos sus pétalos este son son arrastrados y son más pesosos alrededor de los bordes desde que es donde el néctar se colecta wow y tú solamente esos aquellas en tu cocina por supuesto los pétalos dan este un este le dan brebaje hacia el té y dulzura y tal bonita fragancia wow ahora ayúdame a mover aquellas rocas hacia un lado cariño tú levantas las rocas como alisa te lo pidió manteniendo las más pesadas mientras que la señorita conejo va a través de las flores desde la raíz la roca solamente era un poquito más grande que una que un guijarro pero tus brazos ya saben si tienes de alguna manera escocidos de estar alrededor joder que débiles somos ay eso debería ser suficiente espero que no estés tan cansado aún solo un poco pero estaré bien creo que esto creo que esto podría ser suficiente por ahora hey gané un punto de dureza si ah pero eso será suficiente madame si siguen habiendo dos más para ah que pasa tú das un paso hacia adelante y te das de cuenta te sigas cuando te das de cuenta de que el sol ha comenzado a colocarse detrás de los árboles vaya tú has estado tan engrosado en ayudar a lisa que no te diste cuenta de cuánto tiempo cómo el tiempo se ha ido si se está volviendo bastante tarde y los depredadores nocturnos seguramente dejarán sus marcas así que no duremos deberíamos correr de regreso si madame vaya ay qué bonita se ve la casa es bueno estar de regreso sin lugar a duda lo es tú has trabajado bastante duro Fenrir ay nos ha felicitado Fenrir tomaré cuidado de aquellas ¿por qué no tomas un baño? tus ropas están todas llenas de tierra oh no no me sentiría bien haciéndolo yo primero es tu casa tú deberías no voy a escuchar otra palabra adelante te traeré un cambio de ropa si está en un momento ella te toma por una pata y te empuja firmemente hacia el baño y la coneja está fuerte me agrada en serio tú no deberías tener tantos problemas madame puedo solamente vestir la misma absolutamente no yo he estado vistiendo estas ropas por varios días así que ellas deberían de estar tú deberías de absolutamente tener un cambio ahora quítate de ellas o o yo te desvestiré y te bañaré por y te bañaré por mí misma ah no 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 ella tomó un paso amenazador hacia ti casi inmediatamente tú tú lo tomaste como de alguna manera en amenaza hacia ello bien super ahora debería estar bastante todos deberían estar listo una vez que te hayas terminado joder me ha amenazado y no olvides la parte detrás de las orejas ah 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 y la coneja me ha amenazado con bañarme si no me metí a bañarme yo pobre Fenrir pobrecito está traumado ah una vez una vez que Alisa cierra la puerta detrás la puerta de detrás mientras ella se va el silencio te golpea y regreso la realidad wow eso actualmente está sucediendo hombre si es verdad lo que ellos les dicen ellos tú realmente puedes este usar cualquier cosa ok desvistiéndote hacia tu pelaje desnudo tú pones el agua y te colocas ahí relajas mmm que rica el agua ha sido tan genial hoy teniendo todo después de todo lo que sucedió realmente me ayudó mi mente sobre las cosas aún así supongo que yo solamente tengo que adaptarme se no hay uso de preocuparme sobre qué sucederá y regreso a casa mientras estoy atrapado aquí solamente intento permanecer vivo por ahora esa es mi vida ahora en efecto ahora sos furro furro sucio furro que debe bañarse ok furro limpio gracias por la comida Lisa ha estado muy buena definitivamente te la merecías después de ayudarme a hacer un restock y después de una medio quemadura ah y sobre el tema de las peticiones espero que no no te molestes y más adelante te pido por tu ayuda de nuevo mañana no para nada se siente bien este romper este fuera de la rutina que tenía antes y aparte sigo aún así tú sigues hablando hacia mí solamente si tú sigues hablando hacia mí de esta forma ¿hay algún problema fenrir? aquellas ropas no tenían muchos de cualquier manera meramente solamente estaban recolectando polvo en mi armario así que estas no son tus ropas dioses no aquellos pertenecían a mi hijo cuando él estaba por tu edad él creció y está ahí fuera por sí mismo desde ahora ni siquiera estoy seguro por qué sigo manteniéndolas alrededor recuerdo supongo ay cierto así que tú le extrañas lo hago pero una madre tiene que vivir con eso sus hijos les dejarán dejarán el nido algún día vaya que que intenso eso me hace me hace recordar que literalmente yo dejé mi nido hace unos cuantos años para moverme a otro lado y ahora estoy viviendo con mi pareja y aún así ambos estamos bueno más que pensar será una realidad nos moveremos para otro lado iremos a viajar a otros sitios obviamente un sitio que no puede faltar es este Japón para visitarlo porque yo siempre quería viajar a Japón y un pinche centro Pokémon de esos super guays y conseguirme un Arcanine bien bonito así bien bien sabroso y ese tipo de cosas visitar diferentes lados es una cosa que yo con mi pareja voy a realizar con mi querida Naoki que yo amo mucho ay discúlpeme que me ponga cursi chicos mira mira hacia a mi las cosas se vuelven bastante viejas y sentimentales sobre las ropas ella ríe tranquilamente pero de alguna manera algo me dice que se siente triste quizás este se puede escuchar exhaust puede escucharse algo exhaust en su voz el resto de la cena fue en silencio hasta que ambos terminamos debemos de girarnos a la cama ahora tenemos un día lleno de actividades para hacer mañana también eso es cierto ayudaré gracias Fenrir estaré esperando tu compañía mañana también ah alguien más vive aquí en los bosques también o sea alguien más va a venir a ayudarnos no es eso él es este un viejo conocido de la ciudad él me visita bastante a menudo wow elisa ni siquiera elabora mucho sobre el tema cuando tú te has movido a preguntar un bosque eso te atrapa en tu pregunta que tienes en medio ve a la cama cariño lidere con los platos oh déjame estos hacia mí yo los lavaré y pondré los platos mientras tú te bañas supongo que no puede evitarse simplemente no no le diré eso a tal este caballero a tal este jovencito caballero o caballero joven suelo ay thank you me hace sentir joven de nuevo ella bromea acariciando tu cabello mientras haces su camino fuera del salón hacia el baño ay de acuerdo tiempo para hacer los platos tenemos que demostrarle a la madame que nosotros somos muy buenos después de terminar con la petición tú hiciste tu camino de regreso hacia tu cuarto y te duermes fue bastante relajante pero quizás tú solamente podrías llamar hacia tu cuarto ahora ay nuestro cuarto es bonito el resto de la tarde fue pues el resto de la tarde fue un fue bastante chulo no puedes recordar este cuando tú fuiste cuando ibas a tu cama normalmente solamente colapsabas en lo alto de caer dormido justo y dejarte ir en plan de wow ya nos mallamos let's go ay que rico sueño tu saludas hacia la nueva mañana refrescado y preparado para irte después de admitivamente ir por el desayuno alisa te da una lista de peticiones que tienes que hacer ok ambos de ustedes se colocan sobre sus peticiones y te han hecho alrededor de la cabaña let's go a ver que vamos a hacer que tenemos que priorizar a ver limpiar el suelo limpiar el establo no sé que sea sorting así que vamos a revisarlo jardín y livestock a ver discúlpeme un momentito que tengo que la concha de su madre a ver sorting que es sorting clasificación vamos a clasificar cosas que tal este jardín y livestock ok traer el agua también es bastante bien tu asistes a lisa pinche ayudándole a regar pequeños vegetales en el camino mientras ellos se ven bastante bonitos ay que bonito hey más dureza si ya tenemos dos de dureza aunque tenemos cero de fuerza dios santo intelecto también somos brutildos me ha aumentado la vida ¿por qué no me sube la vida? buen trabajo tan de lejos tomemos un descanso ahora de acuerdo tú tomas un asiento en el porche con a lisa tomando una larga una bueno tomando una rica taza de agua fría que ya ha colocado ah esto realmente golpea el punto es bastante recompensante ay que rico a ver que pasa ahora lisa ah tú incluso como tú tuviste compañía lejos aquí en los bosques ¿qué tanta compañía tienes aquí en los bosques? no bastante a menudo nuestro visitante de mañana es el único visitante regular que tengo él usualmente viene cada mes con un este un barco de suplementos para mí ay que lindo podría estar bien que yo esté aquí o yo debería eso no será necesario para nada en efecto preferiría tú que tú estés presente cuando él llegue si hay algo que necesito discutir hay algo que necesito discutir con ambos de ustedes ambos de nosotros sí me temo que no he sido completamente honesta contigo Fenrir soy adoptado ¿verdad? espérate que tú no eres mi madre que nos ocultas coneja tú traga tú traga saliva tu sorbo te atrapa te atrapa en tu garganta tosiendo mientras eras atrapado por sorpresa ¿qué quieres decir con eso? el pánico comienza a colocarse sobre ti de nuevo no estés tan alarmado por favor entiéndeme ha sido todo es por tu convertimiento o sea por yo mismo lo explicaré esta noche en la cena lo prometo vale supongo tomo unos cuantos minutos para que finalmente regreses este mantengas lejos este del miedo del volver o algo así la atmósfera se siente tensa mientras tú recuerdas reposar mientras te recuperas del reposo y sigues con las peticiones que quedan aún así la inseguridad está llenando tus movimientos no no más este mirando sobre tus pasos mientras giras tu cabeza hacia los bosques vaya no tiene sentido sobrepensar de esto de cualquier manera estoy aquí ahora mejor tomar este será mejor tomar lo que venga eso es verdad no sirve nada sobre abrumarte con pensamientos cena van a ser unas largas horas la noche llega solamente en el momento en que ustedes dos terminaron sus tareas respectivas Alisa se ha se ha rehusado encontrar tu mirada desde esta tarde incluso cuando tú viniste tras ella inmediatamente te envió a lavarte hacia el baño diciendo que ella se lavaría la cocina antes de comenzar la cena la cena en sí estaba bastante incómoda y tensa las cosas no cambian mucho vaya tú te sientas a través de este al otro lado de la mesa del comedor y la cocina de Alicia sigue siendo tan delicioso como antes ay eso no cambia que rica comida pero el comportamiento pero la forma en la que está su rostro hace que todo se sienta peor insilencio incómodo por dios vas a decírmelo ahora realmente diría que no tuviera que hacerlo Alisa que has estado escondiendo de mi que es todo esto que fue esto todo desde el comienzo ahora es cuando me me dice voy a hacer estofado de furro yo ah bueno Fenris te van a comer supongo siempre así es como entonces así es como tuvo carne todo tiene sentido a ver que me dice por qué estás tú aquí le he dado algo de pensamiento y creo que ya sé por qué tú fuiste traído aquí ah tú 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 lo sabes entonces por qué no me has dicho aún ah qué fue porque eso te pondría en peligro qué quieres decir alisa 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 evita mueve su mirada dudando en tomar el primer paso parece como que ella realmente quisiera hablar eventualmente ella mira el regreso hacia ti con un suspiro resignado hay una profecía que ha pasado alrededor del folclor local nuestra tierra está en una crisis el un terrible mal ha estado estirándose a través del continente y amenaza con enguirnos a todos la profecía decía la la profecía decía sobre esta oscuridad y que él este sería abatido por un héroe con fuerza un héroe con bastante fuerza de otro mundo que no pararía que que podría parar su esparcimiento el rey malvado controlando la oscuridad se encontró te encontró primero y te trajo aquí con con este a través de la magia prohibida vaya me las arreglé para interceptarte antes de que tú fueras tomado hacia su reino tú está tú eres lo que ahora se puede llamar un héroe por la mayor descripción generosa muchos de nuestros hombres ancianos y jóvenes han dado sus vidas para persuadir esta leyenda esperando que tal palabra o cosa de otro mundo o sea solamente una mesáfora y eso y esa fuerza de otro mundo fuera su propio reconocimiento de heroísmo y muchos han perecido en la persecución de tal legado iluso ay Dios santo mientras que Alisa cae en silencio el cuarto está lleno con una pesada atmósfera te toma un momento incluso vagamente jadear o agarrar las partes de lo que ella se estaba diciendo eso es eso es absolutamente loco profecías seres malvados héroes que yo 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 realmente no estoy soñando o mi mi señor esto suena como un plot de un mal anime y se cae jajajaja fenry cálmate niño ah ella solemnemente comanda sacándote fuera de tu desastre incluso te alivia un poco oh vale deja soltar un suspiro masivo tomando tu tiempo para recomponer tus pensamientos de nuevo yo es que nada esto tiene sentido pero la figura encapuchada la transformación de este mundo es esto en serio ahí se te da una mirada preocupada mientras ella se da cuenta de algo repentinamente esa figura encapuchada y la oscuridad que te trago y esa oscuridad que te ha tragado en aquel de aquel parque no hay duda de que ellas están relacionadas me metió un fragmento de oscuridad dentro podría decirte los detalles si hubiera tenido los detalles mas temprano si estuviera con todos los detalles mas temprano tu pánico podría haberse solamente amplificado yo esperaba que tu estuvieras calmado y aclimatado para tu nuevo cuerpo antes de informarte espera si tu pudiste interrumpir la que esa cosa mágica o lo que sea que el rey maligno usó tu solamente no podrías mandarme de regreso me temo que no puedo el rey tiene poderosa magia a su disposición y mientras que yo puede molestar sobre su magia no soy muy diferente de una persona normal una persona normal todos aquí pueden usar magia si para es una capacidad bastante común tu presionas tu cabeza sobre la mesa sintiendo como que tu mundo se ha aplastado de nuevo la primera primero la locura de que fue tu transformación y ahora las profecías y señores oscuros Fenrir estas bien tu miras hacia arriba de nuevo mientras ella te llama un un señor un seño preocupado está en su rostro y te hace sentir mal si estoy bien madame espera pero que tiene que ver esto con tu petis con el invitado de mañana de nuevo alisa duda advirtiendo sus ojos de estar más lejos más que en otras cosas más que en ti él es parte de una academia estás tú enviándome lejos Fenrir tu vida podría estar en peligro si permaneces aquí le he pedido de si él te puede regresar te puede llevar hacia la ciudad para mantenerte a salvo supongo que realmente no no puedo decir nada hacia esto esto es solamente la manera en la que si esta es la única manera en la que puedo permanecer vivo en lo alto del hecho de que sigo sin saber cómo cómo regresar a casa yo bueno no realmente sé sobre las cosas de profecía pero estoy agradecido de que tú estés buscando por mi seguridad así que gracias alisa confío en que esas cosas podrían tener más sentido en su debido tiempo cariño ella podría solamente darme una sonrisa gentil mientras ambos de ustedes regresan a comer en silencio tú te aseguras de agradecerle por la cena a través de este dirigirte antes de dirigirte a tu cuarto de nuevo en el momento que llegue joder somos el hombre de la profecía eso es demasiada información para tragar para el pobrecito Fenrir de golpe sobre todo porque joder que chungo tú sigues bastante resentido incluso a pesar de que ya es bastante o sea tú sigues sin dormirte a pesar de que ya es bastante tarde por la noche tu mente está en tal desastre inseguro de cómo tomar la conversación que tuviste en la cena eventualmente tú dejas que tu sueño te tome cuando tú no tienes este más este el tema pesado sobre ti aligerándote un poco vaya joder pero cómo me tiran aquí aún y se cae maldita sea que 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 me está ladrando tengo miedo que huea tú despiertas al siguiente día con el sonido de sonidos de perros rados ladrando afuera supongo que el invitado de alisa debía haber llegado allá deben de ser perros bastante grandes por el sonido de ello tú te giras fuera de tu cama limpiándote a ti mismo para hacer una buena impresión hacia el visitante ok donde está el visitante a la madre a perro perro blanco me agrada ahí encantado de ver que sigues estando bastante bien madame como siempre estoy feliz de que hayas llegado tan temprano tú podías ver alisa saludando nuestro nuevo invitado en la en la puerta él era un lobo muscular husky malamute no estoy seguro tú no estabas seguro exactamente que él era pero tú no podías negar de que él era bastante atractivo maldita sea fenrir primeramente te aproximas hacia ellos mientras comienzan a darse cuenta de ti oh y este es qué tiempo oportuno para que aparecieras mats este es fenrir fenrir este es mats hola mats como te va espera no es eso estoy pensando en él por el tiempo que ha estado vagamente ha tenido la oportunidad de lavar sus ropas hoy oh cierto hola fenrir el canino fuerza una sonrisa hacia ti hola tú podías decir que él sigue bastante tomado para atrás por alguna razón creo que solamente llegaste en el momento del desayuno mats entra justo en ese camino señorita ay dios mío no tiene su traje oh dios santo es ardiente eso es lo que pensó fenrir tú miras hacia el plato de comida como de usual te sientas a través de la mesita alisa ha preparado un nuevo platillo en esta ocasión pero tú estás demasiado distraído por el invitado que realmente no prestas atención él está colocado en la izquierda lo que parece él dejó colocado en su izquierda lo que parece ser su armadura y se deslizó en una camiseta más casual juzgando por la cicatriz en su rostro y su bien tonificado cuerpo el canino debe ser algún guerrero bastante fuerte o al menos alguien que ha pasado por bastante tú no puedes quitar los ojos fuera de él por toda la comida entera quizás solamente te es curiosidad tú nunca realmente encuentras la manera correcta para dejar caer la conversación con él parece como que él está charlando bastante alegre con alisa no realmente prestando atención hacia ti senpai no nos noticia a gente ellos deben de tener bastante historias que contarse no me noticio después del desayuno alisa te pide a ti llamas con las peticiones usuales lo cual con ningún resto de petición con lo cual quedan restos de peticiones de ayer ignorando pasar pasando bastante con el otro Max ni siquiera parece interesado en hablar hacia ti quizás solamente está distraído por su propio trabajo pero no puedes evitar sentirte de alguna manera mal por ello joder me está ignorando puto antes que lo supieras alisa estaba llamando a ambos de ustedes para el almuerzo lo cual tú te uniste hacia ella en el porch Max por el otra mano él estaba teniendo aquellas bestias criaturas de bestia en el establo juzgando por lo que estoy escuchando más temprano te esperabas a lobos perros más ferales bastante grandes pero en vez de ellos se ven como nada como eso si tengo que ser completamente honesto no estaba si claro seguro de que eran ellos eran como animales pero que pasaban animales que tú has visto de regreso en tu mundo tú incluso tenías más preguntas sobre Max y aquellas criaturas pero ellos se miraban tan temibles que tú ni siquiera te querías tomar una mirada más de cerca y ni si querías preguntarle a a él o a sobre ello después del almuerzo Max informó a Lisa de que se dirigiera hacia el bosque por alguna cacería y exploración tú pensas en preguntarte unirte pero viendo qué tan él está insistiendo en ir solo ignorando la desaprobación de a Lisa tú decides no quizás él es un lobo solitario o algo así joder no nos notice al bastardo es porque no tengo fuerza ¿verdad? es porque no tengo cabrón supongo que que Max no nos quiere bueno tú puedes el resto de la tarde ayudando a Lisa con peticiones aún así en la hora de la cena Max regresó con cosas de su viaje me vas a noticiar ya cabrón te dediges hacia el cuarto de la comida después de lavarte tú puedes suele el delicioso estofado a través de la cocina a eso probablemente prefiere algo bastante supongo que está prefiriendo hacer algo bastante único para darle bienvenida a Max y tú no puedes evitar pero cajer un poco hacia eso mientras que Lisa no es una bruja tú podrías pensar que su caldero podría ser un estofado bastante encajante o algo así tú te pusiste con la deliciosa comida lo cual fue bastante satisfactorio después del día del día de trabajo que rico aún así hay algo que sigue molestándote tú no puedes evitar pero sentir como que estás dejado fuera de lado sintiéndote fuera viendo a Max y a Lisa charlar lejos aún así no es tan vívidamente como yo estaba en la mañana tú decías terminar tu cena temprano y excusarte a ti mismo para regresar a tu cuarto Max parece que te da una mirada rara mientras tú te vas puto como me haces mirar raro y me ignora senpai no nos noticia chicos senpai no nos quiere puto perro ya no eres sexy eres puto nos ignoras es porque no tengo fuerza verdad es porque tengo dos puntos de dureza en vez de dos puntos de fuerza pipi causa me pregunto si este juego también necesitará una guía ya que me estoy dando cuenta de que se basa más o menos en cómo funciona también tabler of spear en ese aspecto pero bueno muchísimas gracias por haberme acompañado en este segundo capítulo de let's try heroes advent muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo se despide su querido compañero dergo yo los veré para el próximo video cuídense mucho sayonara bye bye